¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video Si me escuchan la voz medio rara es porque como que me quiso dar gripe Espero no sea coronavirus No, la verdad es que si como que me enferme pero ya se me está quitando Pero todavía tengo la voz así como que medio en plan rara, ¿saben? Pero pues nada, como vieron en el título del video Hoy vamos a aprender a hacer los webshooters del Spider-Man de Tom Holland Obviamente los de la primer película de la de Homecoming Este es un video que ya me habían pedido bastante en los comentarios Y también ya vi que me han pedido mucho los lanzatelarañas de Spider-Man Into the Spider-Verse Esos no se preocupen, también los vamos a hacer Pero los dejaremos para otro video Bueno pues como les mencioné en el video anterior Les dije que iba a hacer una encuesta en mi cuenta de Instagram Pues para poner a competir ciertos webshooters Y pues como era de esperarse ganar a los webshooters de Homecoming Y también los de Spider-Man Into the Spider-Verse Si no te enteraste de esa encuesta que hice es porque probablemente no me sigues en mi Instagram Así que te invito a que me sigas ahí Pues porque aparte de YouTube creo que es en donde más estoy activo Y generalmente ahí comparto algunas cosillas antes de que las vean aquí en el canal Por primera vez siento que mi voz suena como la de un hombre Y bueno ahora sí después de ese tremendo spam Vamos a comenzar con el tutorial de los webshooters de Homecoming Y pues vamos a empezar con los materiales Primero vamos a necesitar foamy de color negro que aquí lo tenemos Yo les recomiendo que se compren unas 4 o 5 hojas de foamy negro A lo mucho tal vez nada más vayamos a usar unas 3 o 4 Pero compré 5 porque pues es mejor que nos sobre a que nos falte Vamos a utilizar también dos tipos de pegamento Como les he dicho en otros videos yo utilizo este pegamento porque es un poco más fuerte Y este nos va a servir ahora sí que para pegar las piezas y que nos quede mucho más resistente Y este otro pegamento que básicamente es el clásico pegamento blanco Lo utilizo para barnizar las piezas pues para hacer que el foamy se nos endurezca un poquito Y también que a la hora de pintarlo nos dé un mejor acabado También vamos a utilizar pintura en aerosol Como pueden ver voy a utilizar una lata de pintura negra Y también una de color plateado También vamos a utilizar esto que es velcrom Estas cintitas nos van a servir pues básicamente para podernos poner y quitar nuestros lanzatelarañas Es que más o menos tienen ese efecto que tienen algunos tenis que no traen agujetas Básicamente es como esto ¿Sabes? También vamos a necesitar cuatro imanes Lo único que sí es que más o menos sean así de pequeños Y lo último que vamos a necesitar son estas plantillas que hice Vamos a imprimir esta que básicamente sería la base del lanzatelarañas En la siguiente hoja viene otra parte del lanzatelarañas que es básicamente lo mismo Pero sin el gatillo Y en la última hoja pues solamente son unas piecitas extras Que nos van a ayudar a darle un poco de relieve y un poco de detalle a nuestros lanzatelarañas Y bueno pues lo primero que tendríamos que hacer sería con ayuda de las plantillas Obviamente recortarlas en nuestras hojas de foamy Y como realmente esto no tiene mucha ciencia simplemente es calcar y recortar Yo ya me adelanté en este paso y ya recorté las piezas Pues porque no quiero que el video se haga demasiado tedioso Bueno aquí como pueden ver no recorté cuatro sino tres piezas Ahorita les explico por qué Y ya nada más tenemos que recortar las demás piezas Ok y una vez que tengamos ya nuestras piezas recortadas Aquí es donde tienen que poner atención porque la verdad es que son tantas piezas Que pues es lógico que nos podamos llegar a confundir Así que pues para empezar les voy a enseñar esta que es la primer plantilla Que pues como vemos es la plantilla del webshooter que trae el gatillo Que es esta parte de aquí Y pues bueno una vez recortada nos queda así Es básicamente nada más calcarla y recortarla Y pues con la segunda plantilla es lo mismo Es una plantilla del webshooter Pero esta no tiene el gatillo Y aquí lo único que va a variar es que tenemos que hacer este pequeño orificio Y en cuanto a estas partes de aquí yo nada más recorté tres Estas piezas van a ir montadas a esta parte del webshooter Igualmente de aquí Y digamos que tendría que quedar algo así hasta el final Pero yo nada más recorté tres de estas piezas Porque como estas van pegadas alrededor de la muñeca Pues debo decir que mi muñeca es bastante delgada Así que si hubiera recortado las cuatro piezas Probablemente a la hora de ponerme los lanzatelarañas de este modo Una de esas piezas me vaya a estorbar Así que esa es la razón por la cual yo nada más voy a recortar tres Si ustedes tienen la muñeca un poco más ancha Pues recorten las cuatro piezas Y si igualmente creen tener la muñeca delgada Pues entonces nada más recorten tres piezas Y pues hablando de estas piezas les voy a enseñar como tienen que ir pegadas Así que pues nada les voy a poner tantito pegamento por debajo Y bueno las vamos a ir pegando más o menos así Y pues igualmente esta la vamos pegando del otro lado Y bueno pues una vez pegadas esas piezas se verían más o menos así Les recuerdo que estas piezas las tienen que pegar en la plantilla del webshooter Que tiene el orificio aquí en medio Porque yo ya me había equivocado y las había pegado en este Pero en fin una vez que tengamos esto así Esto lo vamos a hacer para un lado Y ahora si vamos a utilizar la plantilla que tiene el gatillo Y bueno no sé si alcancen a ver Pero aquí yo hice una pequeña marca con marcador blanco ¿Por qué? Pues porque ahí voy a pegar un pedazo pequeño de cinta que tengo Más o menos como por aquí la voy a pegar La cinta que usé la verdad es que no tengo idea de cómo se llama La encontré en un cajón Ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de cinta La intención es que sea de un color metálico La intención de esta cinta Es que digamos que esta es como que la primer capa del webshooter por así decirlo Y sobre esta primera capa vamos a montar aquí nuestra segunda capa Más o menos algo así si se dan cuenta que ya tenemos estas piezas Y la cinta como ya se dieron cuenta Es para que a través del orificio nos quede de color como plateado ¿Saben? Así que pues nada los voy a pegar Le voy a echar pegamento por aquí debajo Y pues ahora sí ahora vamos a pegarle nuestra capa de abajo Y pues bueno una vez pegado así más o menos se vería Y bueno pues una vez que ya tenemos el webshooter de esta forma Ahora sí vamos a proceder a pegar estas piezas Vamos a empezar en orden y la primer pieza que tenemos en la plantilla es esta de aquí Así que igualmente le voy a poner pegamento Y lo vamos a pegar de este modo Así Quedaría más o menos de este modo La segunda pieza que tenemos en la plantilla es esta de aquí Así que igualmente le voy a poner pegamento Y esta nos quedaría aquí arribita Si se dan cuenta al embonar la primera pieza con la segunda Volvemos a hacer la silueta de este orificio Solamente que ya se ve como con más profundidad ¿sabes? La tercera pieza que tenemos en nuestra plantilla es esta de aquí Pero pues ahorita técnicamente no la vamos a utilizar Porque estas las vamos a utilizar como cargas o como las barritas esas de los lanzatelarañas La siguiente pieza sí la vamos a utilizar que es esta de aquí La cual vamos a pegar de este modo Ok se ve más o menos así Creo que esto ya va tomando un poco más de forma Ok y ahora vamos a pasar con estas dos piezas Ahora sí que estas piezas irían una de este modo aquí Y la otra de este modo No sé si aquí se vea con la luz como lo estoy pegando Pero... Y bueno técnicamente ya nada más nos sobrarían cuatro pequeñas piezas Que serían estas pequeñas patitas de aquí Ahora sí que las patas más chiquitas tendrían que ir aquí en medio Aquí No sé si se alcance a ver que la pegué aquí en medio Y pues ya nada más tenemos que pegar la otra patita del otro lado Y en cuanto a estas otras patitas Estas pues obviamente se las vamos a pegar aquí abajito Más o menos de este modo Bueno se podría decir que ya tenemos todo armado nuestro lanzatelarañas Pues ahí está más o menos como se vería puesto en nuestra muñeca Y pues nada antes de que avancemos con el tutorial Pues les quiero dar una mala noticia Bueno no es mala noticia es más como que da hueva ¿sabes? Todo lo que hicimos ahorita lo tienen que hacer otra vez Pues porque obviamente vamos a necesitar uno para cada mano Bueno bueno ya tenemos aquí nuestros dos webshooters hechos Bueno técnicamente lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a pegar nuestro velcro en los webshooters Así que voy a investigar rápido para ver como se usa esta cosa A ver ya saqué unas barritas Según tengo entendido estas cosas se separan Hay que separarlas Y según yo esto si se pone así y le metemos presión Se pega Ok Ay truena y suena rico Ok ok está bien Me agrada A ver esto yo creo que lo voy a pegar más o menos aquí Técnicamente si esto lo doblamos el otro tendría que ir por aquí abajo Ok espero no haberla regado así que me lo voy a poner a ver si lo hice bien Pues ya me lo puse amigos y la verdad es que no la regué Estaba preocupado porque no me quedara pero quedó bastante bien Y pues como les dije en un inicio aquí ya nada más estoy barnizando las piezas con el pegamento blanco Pues para darles mayor resistencia y que nos quede un mejor acabado con la pintura Y bueno amigos una vez que le hayamos puesto las capas de pegamento Y obviamente también lo hayamos dejado secar Ya nada más tenemos que pintarlos Obviamente nuestros espacios estos que quedaron como en color plateado Estos no los vamos a pintar Así que recorté estas dos piezas de foamy Pues para obviamente tapar esto Y pues así ya los podemos pintar sin que se pinte esta zona Bueno luego también en nuestra plantilla también tenemos esta pieza de aquí La cual les dije que todavía no íbamos a usar Obviamente como hicimos dos web shooters tenemos que tener dos piezas así Pero estas piezas las tenemos que pintar con la pintura plateada Y bueno amigos una vez que nuestros web shooters se secaron Nos quedarían más o menos así La verdad es que quedaron mejor de lo que yo esperaba Y las piezas pequeñas que pintamos con el color plateado quedaron así Como pueden ver también ya les di una repasada con pintura roja Y les hice unas pequeñas líneas en medio con pluma Y como extra yo les voy a dar un consejo Este consejo es opcional si no lo quieren hacer no hay problema Y es que como pueden ver utilicé el velcro aquí Y en nuestra pieza plateada también luce por detrás Pues para también poder montar y desmontar nuestras municiones Así que se la vamos a poner Y pues técnicamente ya están acabados Bueno pues ya me los puse y puestos se ven más o menos así Pero ahorita que me acuerdo si nos faltó hacerle algo a los web shooters Y es que lo que nos faltó fue usar nuestros imanes Y bueno la verdad es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer en cada web shooter obviamente Es que debajo del gatillo O sea de esta parte Vamos a tomar el imán y los vamos a pegar así Y bueno una vez que hayan pegado los imanes Pues ya se veían más o menos así Y bueno con los otros dos imanes que me sobraron Hice una especie como de pulsera ¿sabes? Y bueno estas nos van a servir más o menos Para ponernoslas de este modo en nuestra mano Esto nos va a servir pues básicamente para ponernoslo por debajo del traje Para que el gatillo de nuestro web shooter se quede fijo en la mano Y no esté bailando Pero bueno creo que es hora de probarnos los web shooters con el traje Como ustedes saben yo no tengo el traje de Spider-Man Homecoming Pero eso no va a ser un problema porque tengo algo que es mil veces mejor Bueno pues ya me puse un traje Les recuerdo que los imanes también me los puse por debajo del traje Imaginemos que estamos en un universo alterno En el que el Spider-Man de Tobey Maguire usa lanzatelarañas ¿ok? Bueno pues como pueden ver aquí ya me puse los web shooters El imán de abajo era justo para esto para que no esté bailando Y así ya se queda fijo en las palmas Y ahora me falta ponerme la máscara Bueno pues ya me puse la máscara y también los web shooters O sea todos sabemos que estos web shooters son del Spider-Man de Tom Holland Pero al verlos con este traje realmente estoy muy satisfecho Quiero decir la trilogía de Sam Raimi pues ya fue Gloriosos y afortunados los que vivimos en las películas Pero de verdad que si hubieran decidido darle a ese Spider-Man Unos lanzatelarañas y no telaraña orgánica Realmente hubiera quedado muy satisfecho porque no se ven nada mal en este traje Pero la verdad es que se ven muy chidos Aquí se los pongo de cerca más o menos para que vean los detalles que les hicimos Creo que quedaron bien Y en cuanto a estos lentes por si se lo preguntan También los hicimos en un video aquí en el canal El link está en la descripción por si quieren aprender como hacer estos lentes Ay yo me voy a quitar esto porque me estoy asando Estoy encerrado en mi cuarto y yo soy mucho calor Y pues los saludos del video de hoy son para Ya sabes que si el video te gusto puedes dejar tu me gusta en los botoncitos de aquí abajo Desde luego ayudándome a compartir el video También si te gustó el video puedes suscribirte al canal Y si ya estás suscrito no olvides activar la campanita de notificaciones Pues para que Youtube te notifique cada vez que Mua suba un video Y también les aviso que voy a estar en la mole ciudad de México El día sábado 14 de marzo Es la primera convención a la que voy Así que si veo a alguno de ustedes por ahí pues me daría mucho gusto Y pues nada nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!